Hola amigos de TV Análisis, bienvenido a la previa del partido Junior vs Pasto por la fecha 12 de la Liga Betplay. ¿Dónde se jugará y a qué hora? ¿Y dónde se podrá ver el encuentro? Todo esto se lo vamos a contar aquí en TV Análisis. ¡Bienvenidos! No te olvides comentar, en TV Análisis usted podrá encontrar desde tutoriales, deportes y hasta curiosidades. TV Análisis, tu canal, nuestro canal. Pues bien, el tiburón viene de empatar el partido anterior frente al Patriota 0x0. En cambio, el Pasto viene de ganar en condición de local 2x1, así que viene motivado. Al Boyacá Chicó le ganó 2x1. Estos equipos entonces están en condiciones diferentes en la tabla. ¿Qué vemos o qué hay en la tabla de posición con relación a estos dos equipos? Pues bien, le podremos contar lo siguiente. El Junior de Barranquilla está en la posición número 8 con 17 puntos, mientras que el Pasto está en la posición número 3 con 21 puntos, una diferencia entre ellos de 4 puntos. En la tabla general, si el Junior llegase a ganar, podría llegar a ocupar la posición número 5 o sexta si llegase a ganar. Pero si llegase a perder y el equipo Equidad o Envigado llegan a ganar, sacarían al Junior de los 8. Entonces Junior estaría saliendo de la fiesta por el momento si llegase a perder y la Equidad y Envigado ganan. En cambio, el Deportivo Pasto, si llegase a ganar, ocuparía el puesto número 1, compartiéndolo con el Deportes Tolima. Y si llegase a perder, lo que puede ocurrir es que el América o el Deportivo Cali, o más bien el América, lo podría bajar al puesto quinto, mientras que el equipo Deportivo Cali no se le acercaría. Entonces, esta es la posibilidad que tiene con relación a los diferentes resultados que se puede dar y las posibilidades que se den en la posición de la tabla. El Junior, con las estrellas que tiene, la afición barranquillera espera más de ello. Así que este partido es para que los locales comiencen a sumar de tres puntos y tendrán que hacer valer su condición de local. Ahora, los dirigidos por Diego Corredor no se la van a poner fácil a los muchachos de Amaranto Perea. Este partido promete emociones. Así que estas son emociones que se presentarán en el Estadio Romelio Martínez. Vamos a ver entonces la posible alineación que tendrá el Junior de Barranquilla y el Deportivo Pasto. Hay que tener en cuenta que esta alineación puede cambiar bien sea por disposición técnica, por mareo, diarrea, vómito, fiebre, COVID-19 o por el huracán que se aproxima a la costa. Lo único seguro es que el segundo gol del partido será después del primer gol. Eso se lo aseguro. Bueno, continuemos. Sebastián Viera será el portero del Junior de Barranquilla. Acompañado por Marlon Piedraita en el sector defensivo, Dani Rosero, Germán Mera, Jason Angulo, Leonardo Pico, Didier Moreno, Edwin Cetré, Luis El Cariaco González, Freddy Nestroza y el Carmelo Valencia. Hay que tener en cuenta con relación a esta parte de adelante que Borja ya estaría habilitado por jugar por la parte directiva. Ya está autorizado para jugar ya que se dio un acuerdo con el equipo brasilero. Así que puede haber cambio en lo que tiene que ver con la parte de adelante y puede haber cambio también en la posición de los jugadores. Eso es lo que se puede ocurrir por lo que ha ocurrido en las últimas semanas. El técnico del Junior de Barranquilla sigue siendo Amaranto Perea. Ahora vamos a ver cómo será el pasto, cómo alineará. Vamos, el pasto entonces alineará de la siguiente manera. Diego Martínez en el marco, Cristian Tobar en el sector defensivo con Gerson Malagón, Danilo Arboleda, Marvin Vallecilla, Camilo Ayala, Cristian Álvarez, Ederson Moreno, Ray Banegas al talentoso número 10, Jason Medina con el número 9, número de goleador, y John Pajoy con el número 26. Así que el pasto, que iba, va bien entonces con el deseo de ganar y llevarse un punto, como siempre, del Junior de Barranquilla, ya que la mayoría de los equipos se preparan para ganarle al tiburón. Diego Corredor es el director técnico de este equipo. Este partido será jugado a las 8 y 10. Comenzará a rodar el balón a las 8 y 10 en el renovado estadio Romelio Martínez. Y se verá por el canal pago de Wimás, para los que tienen como pagar, los que no, nos tocará escuchar por radio, o escuchar el audio por TV Análisis, o un canal aliado, e imaginarnos lo que ocurre en el campo de juego. Así, que gane el mejor. Esto es, TV Análisis, tu canal, nuestro canal. Hasta pronto.